¿Qué pasa si Argentina gana en Bustin? Sí, a ver, no te garantiza nada por ahí jugar de local porque nosotros perdimos la semifinal en la cancha nuestra, pero sí te da un plus, jugás con tu gente, jugás en tu cancha donde conoces bien cada sector y bueno, va a ser importante. Y después de Bustin se empieza otro torneo, se olvida todo lo que hicimos, todos los puntos y los resultados que conseguimos porque si patinás te vas a tu casa, así que tratar de encarar lo que viene de la mejor manera. Bueno, tres más, eran seis y tres, nueve en el campeonato. Sí, nueve por suerte se están dando los goles, así que también contento. El año, entre apertura y clausura, habían sido diez en la apertura. Sí. Diecinueve. Diecinueve goles, sí. Bueno, pagó con goles la confianza a Perazzi, a Argentina. Sí, a ver, me trajeron para eso y por ahí siendo delantero te encontrás más cerca del arco, pero... Pero hay que hacer diecinueve goles en una temporada. Por ahí, si yo no hago goles y el equipo gana, me voy contento igual a mi casa, así que lo importante es lo que se consigue en forma grupal, no individual. Bueno, viene Bustinza y viene el mini torneo que define todo. ¿Hay que ir con todo a Bustinza y después esperar quién es el rival? No, seguro. No es lo mismo llegar a un cuarto de final ganando o perdiendo. No, no, más allá de que estemos clasificados, no podemos relajarnos porque después se viene lo más lindo y por ahí si te relajás, te acostumbrás y no va a ser bueno. Así que encararemos con la misma seriedad que venimos hasta ahora. La gente se ilusiona. El plantel está demostrando en la cancha. ¿Por qué se ilusiona? No, seguro. Venimos invictos, venimos jugando bien y el hincha es así. Sí, nosotros lamentablemente no podemos asegurar que vamos a llegar hasta el final y conseguir el objetivo, pero sí le podemos asegurar que vamos a entrar a la cancha y dejar todo como cada partido. Goliada y clasificados adentro. Junto con Adeo son los únicos dos clubes de una liga tan pareja que están clasificados desde lo matemático. Sí, sí, es importante lo que buscamos. Y bueno, tratar de seguir de la misma manera como lo venimos haciendo. Creo que ahí también fuimos superiores, tuvimos un buen partido, creamos situaciones de goles, y bueno, por suerte pudimos convertir. Siguen jugando muy bien, siguen invictos. Sí, sí, el equipo está bien. Obviamente que hay algunas cosas para corregir, como todo. Pero bueno, eso lo hacemos en las semanas, tratamos de hacer todo lo mejor para llegar al domingo, creo que queremos, de la mejor manera. Bustinza, con la consigna de que si ganan son el uno de cara a los cuartos de final. Sí, buscarlo es siempre lo nuestro. Pensamos que en lo que hacemos, si lo hacemos bien, tenemos muchas chances y bueno, eso es lo que creemos y en lo que trabajamos. Así que iremos allá con la misma mentalidad que lo hacemos cuando jugamos acá, cuando jugamos afuera. Y ojalá podamos seguir de la misma manera. Bueno, si bien falta Bustinza, ya están en cuartos de final. Y de alguna manera ya se piensa en ese mini torneo que es otra historia, Negro. Sí, sí, es una racha de partidos que te tiene que agarrar el día que te levantes de la mejor manera. Pero bueno, siempre y cuando tengamos un orden y la posibilidad de hacer las cosas como lo hacemos cada domingo. Bueno, obviamente, como te dije antes, si tenemos la chance de hacerlo bien o intentamos hacerlo de la mejor manera, tenemos muchas chances de pasar. Pero bueno, ahora a pesar del partido del domingo, queremos el primer lugar y bueno, eso es la idea nuestra. La gente se ilusiona por el rendimiento del equipo. Son números muy buenos, invictos, puntero, el mejor equipo del clausura por ahora. Sí, sí, pero estamos ahí, estamos tranquilos, convencidos de que es un paso importante, clasificar que lo que buscamos, lo hicimos y bueno, después de ahí arranca otro campeonato que son cuatro partidos y bueno, trataremos de ir paso a paso, domingo a domingo, y bueno, sacar los partidos adelante cada vez que lo disponemos a jugar uno. Si viene la etapa brava, que es el verano, se sintió hoy el desgaste, el calor. Y está pesado, está pesado, pero bueno, por ahí tuvimos un poco de control, cuando movemos la pelota abrimos los espacios y generamos situaciones de goles y bueno, después entró un orden, lo sufrimos como lo sufrimos todos, pero bueno, son cosas que no se pueden escapar, que están y las tenemos que aceptar así como son. Gracias.